Bien, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis de lujo Y ahora mismo he de decir que estoy en directo en Twitch Así que pásate por la primera línea de la descripción Para decirme lo bueno que soy con el balístico O lo malo que soy O yesone tatuate ya la cara cabrón O no sé, o cualquier cosa La partida que vais a ver hoy en el directo es de un directo que hice ayer en Twitch Prácticamente hago todos los días directos ahí en Twitch, así que ya sabéis Pasaros por ahí, seguirme, darme un follo y amor Y que vamos a ver, pues, bueno, vamos a ver una rachita que está bastante bien No voy a decir de cuánto es Pero es una rachita que está bastante bien Que me saqué así hablando con los suscriptores mientras en el directo y pam Y salió, salió Y no quiero decir nada más Y chicos, quería comentaros una cosita Y es que si os gusta ver montajes Porque en este vídeo hablo sobre los montajes Y a mí es una cosa que Yo empecé en Youtube por los montajes Pero luego subes un montaje que te cuesta un tiempo hacer Y no tiene nada de repercusión Así que decidme por los comentarios Si os gustaría ver un montaje de Black Ops 1, 2, 3 y 4 O solo de Black Ops 4 Montaje de balístico, no sé Comentadme por los comentarios si os gustaría verlo Y nada, pegarle un like Suscribiros al canal que ya hemos pasado los 139.000 suscriptores Joder Y poco más chicos, disfrutad del vídeo Hasta ahora Quiero hacer un montaje con Con varios clips que tengo por ahí guardados Pero en plan de Black Ops 1, 2, 3 y 4 De meter clips de De meter Tengo rebotes muy chulos Que no he subido nunca Y tengo alguna coca también Que otra muy chula Que no he subido nunca Pero todas esas cosas que tengo Por ahí que no he subido nunca Prácticamente ya las he subido todas en En Instagram Pero no sé, no sé cuándo La verdad que tengo Tengo un montón de canciones guardadas Para hacer montajes Para mi montaje de 100.000 suscriptores Que nunca he hecho un montaje de 100.000 suscriptores Tengo un montón de canciones guardadas Y no, al final no No las he usado El último montaje que hice De De Black Ops 4 Tuvo Nada Es que no tiene luego nada de De apoyo Ni de visita Ni de line Ni nada A la gente le gusta más Ver un Ver una partida Que salga Hablando Haciendo cualquier tontería Que un montaje Que tarda su montón de tiempo en hacerlo Así que eso me desmotiva un poquito Tío, ya está bien, ¿no? Ya darme la vuelta, nano Pero sí que me molaría Ahora, por ejemplo Tengo un montaje Un montaje Son cuatro clips Un par de killcam Y un par de cockpit Que voy a subir Para mi especial Para mi especial 10.000 Seguidores en Instagram Voy a subir un montaje De un minuto Prefiero subir Montajitos a Instagram La verdad Que aquí a Aquí a YouTube Aquí esto No se No se valora nada El UAV Aguarda instrucciones UAV situado en vivas Verificación de tiempo De UAV al 50% UAV disponible Así que eso Me gustaría Lo que he dicho antes Chicos Me gustaría sacarme Una quafi En este directo Porque no me he sacado Ninguna aún Con el balístico en materia Para meterla En el especial 10.000 Seguidores de Instagram Tengo ganas ya de De sacarme Una Vamos a ver Va Cuidadito Una tirosa ahí Ok 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 Me la puedo Corre Corre Viene uno por aquí ¿No? Muchos Vale Vamos a matar Este que tenemos aquí De espaldas Espero que no Dos Uno Viene por aquí Que lástima Mira, mira, mira Voy a saco No No Pues está la cosa tensa ¿Eh? Te saco mis pezones Está la cosita tensa ¿Eh? Peñita No 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 Hay monos Un segundo, un segundo, un segundo Tío, se me va a acabar la partida Y llevo racha muy grande, tío Llevo racha de 18, señores Y se me va a acabar la partida No, tío Que entre gente, por favor Que rabia, tío En fin, siempre lo mismo, ¿eh? Cuando llevo racha buena para nuclear Siempre pasa algo, señores Bueno, aún queda partida, ¿eh? Cuidado No pongas nervioso, Visco Vale, llevamos 20, llevamos 20, señores Aún queda partida, ¿eh? Aún queda partida Vale, entra gente, entra gente Entra gente Vamos a ver si con cabeza Vamos a ver si con cabeza la hacemos 21 Venga, vamos que tenemos ahí un sensor Y lo podemos aprovechar Vale, ya han entrado, ya han entrado Ya han entrado 22 Me quedan 8 Si se me carga el espectre Sería la hostia Vamos a por este Me la he jugado mucho ahí Tengo que ir a saco, tío Se me va a acabar 23 Me cago en la hostia 23, chicos Si te bajas 24 Me ha salvado la vida Me va a matar el sniper 25 Me quedan 5 Me quedan 5 bajas, chicos Para nuclear Y tengo al especialista A punto, ¿eh? Me la juego Me la juego ¿Por qué te la juegas? Es que eres tonto, tío Es que soy tonto, tío Es que no Yo que esperaba Quien me iba a matar Con la mierda del PS Keeper Tío Que eso te mata de dos balas Tío Quería llevarme por ahí Una bajita rápida Apuntando hacia el glitching Pero no, el tipo ha estado más rápido que yo En fin Es que porque soy un tonto, tío Es que Es que digo Me la juego Pues te la juegas Mueres Es que no hay más Tengo la vista mirando al cielo Pero los pies pegados en el suelo Y no me gusta mirar demasiado Por si me pierdo todo